ahora ya tienen que ser del la pasta ay 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 ayer ay 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 ojalá cambie la animación de summon siendo un personaje especial Que guapo está, eh Buah Que guapo Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que guapo está Que guapo está, tío Bueno, bueno Hype o qué, la verdad es que es Espectacular El bueno de Blackasta, que ya lleva Confirmado bastante tiempo y que dentro de nada Podremos tenerlo en la versión japonesa No os preocupéis, esto no llega Aún a la versión global, no tenéis que preocuparos Por esto, porque evidentemente Nosotros nos tenemos que centrar sobre todo en Noel Y en Julius, tendréis bastantes Videitos durante esta semana hablando sobre Esa parejita, que la verdad es que son unos auténticos monstruos Pero por aquí viene el verdadero monstruo El demonio Vamos a tener dentro de nada A Blackasta en nuestra querida versión japonesa Y evidentemente nosotros lo tendremos bastante más adelante ¿Cuándo? No lo sé Recordad que la versión global está en ese proceso llamado Russeo de contenido Para intentar pillar a la versión asiática lo antes posible Que por cierto, dato muy importante La versión global está yendo de locos Pero de locos a nivel de ingresos Os lo voy a buscar porque es una completa locura Aparte de hablaros de las noticias del día de hoy Y de todo lo relacionado con el Blackasta Pero que sepáis que Black Clover Mobile Está petándolo como una auténtica bestia Y es que os lo voy a poner por aquí por pantalla Para que lo veáis Porque Black Clover Mobile ha generado en estos 8 días Desde su salida Por cierto voy a quitar lo de que Black Clover Mobile está mantenimiento Porque ya no lo está De estos 8 o 10 Bueno, no sé cuánto lleva ya Llevamos ya 10 días desde su lanzamiento Creo que han sido Más de 5 millones de dólares Es un lanzamiento espectacular Esto es una auténtica maravilla Espero honestamente que Garena se ponga las pilas Y que dé algo en plan de agradecimiento Porque honestamente esto es un lanzamiento brutal Y es probable que si tenemos algo lo tengamos para el mes de juego Porque ojo Ha generado 5 millones de dólares en 10 días En un tercio de mes Ya veremos qué es lo que pasa con la llegada de Noel Y ya veremos qué es lo que pasa con la llegada de Julius Que son dos auténticos monstruos Están carreando nuestros compañeros de Estados Unidos Con más de 2 millones Y luego ya tendríamos a Francia con más de 500.000 dólares Y bueno, nosotros los españoles Y los latinos en general también Están ya por el apartado de otros Así que muy contento por el lanzamiento De verdad, extremadamente contento Por esta auténtica barbaridad de lanzamiento Así que sin más Solo nos queda que esto se siga manteniendo así Que la gente siga manteniendo el hype Porque este juego realmente lo merece Y que le sigamos dando caña Ahora me pondría a farmear Como veis estoy capeando bastante stamina Pero no sin antes hablaros de la actualización Que viene con el Blackasta Así que directamente nos vamos para el foro oficial De Black Club Mobile Que lo tenemos aquí en japonés Y aquí nos habla que el 14 de diciembre Nos gustaría informarle el calendario de mantenimiento Y las actualizaciones con antelación Van a dar 170 cristales negros Que equivale a un poquito más de un single Bueno, sin más Esto por el mantenimiento Ojalá den... Bueno, ojalá no Ya os digo yo que van a dar multis Lo cual está bastante bien Y entra el capítulo 9 Recordad que nosotros estamos por el capítulo 5 A punto de empezar el capítulo 6 Así que a nosotros aún nos queda bastante Para llegar a este punto Que será el capítulo de las brujas Donde tendremos a la reina de las brujas por ahí Dando un poco por culo Y veremos una de las escenas de Black Clover Que más me volvió loco Cuando la bruja hace su aparición Al final de esta temporada A mí yo lo pasé muy mal De verdad Yo pensaba que se había encargado A mi personaje favorito Pero no Por suerte no fue así Se agregó un nuevo contenido al mundo abierto Una Gambazón Interesante Se agregó una etapa de patrulla en el mundo 7 Eso significa más gemitas y más recompensas Y se agregó el mundo 7 Corredor de los recuerdos Reina de las brujas Así que a priori tendremos bastante más contenido Nuevo mago Y nueva página de mago Que evidentemente están relacionadas con Black Hasta Black Hasta Que como habéis visto en el vídeo Es tanque Sí, Black Hasta es tanque Es algo que ha sorprendido a muchísima gente Porque parece el meme De que todos los astas vienen con un escudo Sin embargo Pues bueno Ya sabéis que el Asta Seasonal El primer Asta Seasonal Sí que fue DPS Sin embargo Pues bueno El SR que tenemos El siguiente SSR que va a aparecer Y ahora este Todos son tanques Ya habéis visto las animaciones Que son brutales De hecho Las volveré a poner dentro de poquito Para que volvamos a ver el vídeo Y disfrutemos un poquito más De lo que es este Black Hasta Y luego Aparte de eso La vuelta de Julius Que ya sabéis que es uno de los personajes Que debería aparecer pronto En la versión global Y también es excepcionalmente importante Nuevo contenido Arena de los caballeros Esto también relacionado con las guilds Muchas ganas de probar esto La verdad Y es que tendremos que pegar los PvP Contra otras hermandades Que de momento a priori Debería ser un PvP No a tiempo real Que ya sabéis que sigue en testeo Sigue en sus momentos de prueba Pero espero que eventualmente Vuelva ese Vuelva a ese modo de juego Con un PvP a tiempo real Creo que sería lo más inteligente Y lo más chulo La verdad Valdaya contra el jefe De los caballeros en progreso Es decir Vuelve el guildboss Ya lo tuvimos una vez en JP Yo honestamente este boss Ya no lo toqué Pero bueno Tenemos aquí el guildboss Donde conseguiremos recompensillas Lo cual está bastante bien Y por otro lado También la vuelta de Flequidna El evento Donde podremos conseguir Un dupe De una carta A nuestra elección Es decir Conseguiremos un dupe De una carta Así como podemos conseguir Los dupes de personaje Que son estas flechitas Bueno flechitas Estas gemas doradas Que conseguimos De algún tipo de contenido Del juego Y gracias a eso Podremos darle un dupe A la carta Que nosotros queramos La de Julius Evidentemente Nuevo evento de asistencia Donde nos regalarán Imagino Un total de un multi Quizá nos regalan un poquito más Pero bueno Más multis para el bueno De la casta Que recordad Solo vamos a poder Tirarle 24.000 cristales Free to play A partir de ahí Va a ser un banner de pago No es algo que me guste Os lo digo totalmente en serio También Aparte de que os digo Las cosas buenas Por supuesto También os digo Las cosas malas Personalmente no me parece bien Que hagan un banner Tan importante como este Una especie de Pay to win Evidentemente Podéis tirar 20 multis Que es bastante Yo creo que para la gente Free to play Pues va a ser más que de sobra Pero en cualquier caso Que todo lo demás Se tenga que tirar con cristales Es algo que no me gusta Por cierto El tema Julius Julius no se tira Con estos tickets Julius se tira con tickets normales Así que no os preocupéis Evento de ruleta navideña Feliz navidad Evento de ruleta en curso Misión para adquirir galletas De jengibre en progreso Donde conseguiremos por bono Ítems Recompensas Etcétera Y también un intercambio Donde podremos canjearlas Lo cual es bastante maravilloso Nuevo evento de tiempo limitado Donde podremos conseguir recompensas En función de la stamina que gastamos Y tiempo de regreso De subjugación Que imagino que será el boss Sin más No hay mucha más De esta Aparte de eso Como nos dicen por aquí Como recompensa Por el tiempo de acción Es decir Por jugar Podrás obtener boletos De recogida limitada Para tirar en hasta Es decir También vamos a poder conseguir Summons por aquí Por otro lado Sin más Aquí bastantes packs Para que os gastéis Dinerito Un nuevo sistema Para dupear Equipamiento Y es que le podremos dar Dupes a equipamiento Que sea del mismo atributo Es decir Si le podemos dar A este ataque Una pieza Exactamente igual Le mejoraremos Su estadística Principal Esto es una mecánica Bastante interesante Los equipamientos Van a tener Hasta un máximo De 4 dupes Y esto significa Que vamos a poder Aumentar muchísimo más Nuestro poder Lo cual está Bastante guapardo Como estáis viendo por aquí Pues aquí nos lo explica un poquito Pero básicamente sería eso Podemos darle Un total de 4 dupes Un total de 4 equipamientos Que sean iguales Que el que estamos mejorando Para así Mejorar Sus estadísticas principales Aquí tenemos El evento De viviendo la navidad Y es que vamos a tener aquí Pues bueno Una decoración navideña Como estáis viendo por aquí Me hace muchísima gracia El hombre de jengibre Siempre pienso en SREC Cuando veo este tipo de cositas Se añaden Dos nuevos platos Lo cual está bastante bien Ya veremos Que es lo que nos ofrecen Y finalmente Mejoras del sistema De las cuales tampoco Le vamos a dar Muchísima más importancia Así que nada más gente Estoy muy Pero que muy contento De verdad Black Clover Mobile Está teniendo un lanzamiento Brutal De verdad Vamos a ver el vídeo Una última vez Para terminar Y es que está Muy guapo Para que negarlo Está muy 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 guapo Así que Vamos a verlo una vez más Ojalá saliese esta animación Cuando estamos tirando No lo creo Pero ojalá saliese esta animación Está muy guapo Y al final Este es el primer personaje Festival El primer personaje Limitado 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 Qué bonito Qué bonito es Qué currado está este juego Cómo mola Gráficamente No tiene ningún Tipo de sentido Ahí están las habilidades No hablan mucho Sobre lo que hacen Las habilidades Simplemente dicen Puedes pegar Un estacada O hace no sé qué O hace un tornado Bla 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 Me pone triste Me pone triste Que no diga eso Que no diga Me pone un poco triste La verdad Pero bueno Aún así Pedazo de cartón Auténtico Pedazo de cartón Que tendremos Eventualmente En nuestra querida También versión global Ya veremos cuándo Esperemos Que dentro de bastante Por favor Que hay que guardar Muchísimos cristales Así que nada más gente Muchas, muchas Muchísimas gracias Por estar aquí Un día más Muchas gracias por el apoyo Esperemos que os siga gustando Tantísimo los vídeos Como os han estado gustando Hasta ahora Y poquito más Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Chao, chao, chao Chao, chao Subtitulado por Jnkoil